Definitivamente es en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como bien apuntaste hace un momento, es desde mi punto de vista un pleito casero. Reyes Rodríguez no se quería ir, se aferraba a presidir el tribunal, decía primero que antes de irse quería dialogar con todos sus colegas, pero sus colegas no querían dialogar con él. Él decía yo quiero platicar con ustedes antes de todo, con una voz muy parcimoniosa, porque hay que recordar que no es un personaje que tenga facilidad de palabra. Y bueno, ellos decían simple y sencillamente no queremos platicar contigo, lo consideraban un incompetente y deseaban que se fuera de hecho por su falta de liderazgo. Pero solo haciéndole manita de puerco, Vicente, es como Reyes Rodríguez acepta irse del Tribunal Electoral. Pero no se fue ayer, no se irá mañana, se tomará su tiempo, se lo tomará tranquilamente y su renuncia será efectiva hasta el último minuto del próximo 31 de diciembre. Es decir, cerrará 2023 siendo la cabeza, mala cabeza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, el nuevo o la nueva titular de ese tribunal será elegida en sesión pública que será convocada hasta los primeros días de enero por los cinco integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y fíjate, los candidatos naturales y evidentes, se puede decir muchas cosas, pero son los más evidentes para suplir a Reyes Rodríguez, son Mónica Aralí, no Arely, Aralí, Soto Fregoso y Felipe de la Mata Pizaña. ¿Por qué? Porque son los únicos que no han ocupado ese cargo en el tribunal. Ahora, es importante decirle a la gente que nos ve y que nos escucha, ¿qué hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Bueno, ese tribunal que forma parte del Poder Judicial es el encargado de resolver las controversias en materia electoral y proteger los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Ese es su objetivo. Es decir, lo que se supone en teoría es que buscan impartir justicia en el ámbito electoral. Ese es su razón de ser. Ahora, está conformado por una sala superior donde hay un pleitazo, está integrada por siete magistrados, siete magistradas, cinco salas regionales y una sala especializada que están integradas por tres magistrados y magistradas. Ahora, se supone también, porque todo esto es teórico, que no vemos en la práctica, que el tribunal electoral tiene competencia para resolver las controversias electorales más importantes de este país. ¿Y cuáles son? Bueno, le pongo un par de casos. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores y, ojo, porque esto es para subrayar, también resuelven las impugnaciones que se presentan sobre la elección, la elección presidencial en México. Y entonces, en dos mil veinticuatro habrá elecciones presidenciales y estos personajes tendrán un papel fundamental en esta elección. Lo paradójico, Vicente, es que el tribunal electoral también debe resolver los conflictos o diferencias laborales que surgen entre el propio tribunal y sus propios servidores, pero no lo están haciendo porque hay un pleitazo ahí y no logran dialogar, como se supone que Reyes Rodríguez les dijo. Yo quiero dialogar, pero nadie entre ellos quiere dialogar. No se pueden poner de acuerdo. Se supone que ellos también deben resolver los conflictos que surgen o pueden surgir entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores. Pero cómo poderles confiar las controversias electorales, los pleitos entre los propios servidores, si no son capaces de resolver sus problemas hogareños? Se supone que el caótico tribunal electoral tiene como misión contribuir disque al fortalecimiento de la democracia en México mediante la protección de los derechos políticos electorales. Pero insisto, ¿cómo demonios lo van a hacer si están en crisis? Tienen a un presidente ahí que no quiere. Ya sabemos perfectamente, porque incluso se lo hemos detallado en este medio de comunicación. ¿Quién es Reyes Rodríguez? Ahora es una disputa por el poder. No es otra cosa. La derecha contra la derecha. Los calderonistas, como bien apuntaste, contra los defensores de Gil Suar. Ahora bien, que no se nos olvide y eso es muy importante porque no veo en sus mesas de discusión ahí en Televisa y bueno, en Tebasteca creo que ni mesas de discusión tienen, pero no los veo analizando qué es exactamente y en términos históricos el tribunal electoral es para no hacerla cansada un producto de la reforma constitucional del 96. Es decir, es un producto sedillista que de hecho se funda en el segundo año del sedillato. Después viene una reforma al tribunal electoral en 2007. Haga cuentas usted quién estaba en el 2007 estaba Calderón, es decir, dos reformas. Una que la inaugura en el 96 con Ernesto Cedillo Ponce de León, el que entregó los ferrocarriles nacionales de México a firmas extranjeras y nacionales empresariales muy, muy lesivas. Y otra en 2007 en pleno calderonato definitivamente. Yo estoy de acuerdo que se necesita que las instituciones políticas evolucionen, pero el tribunal electoral con este pleito casero no está evolucionando. Al contrario, está desandando el camino y esto va a ser una discusión que se tiene que llevar a cabo en foros abiertos, porque no es el llegar a la presidencia del tribunal electoral como quieren algunos de estos personajes. No, se trata de la relevancia histórica que estos magistrados van a tener en los procesos electorales y más aún en el proceso electoral de 2024 de estos personajes van a depender muchísimas controversias que se puedan dar en ese momento. Entonces tienen que estar perfectamente bien ubicados para que las cosas se puedan llevar a cabo y tengan un feliz término, porque de otra manera yo no quiero ser un vaticinador funesto, Vicente, pero las cosas se van a poner muy complicadas. Estos señores y estas señoras no se pueden poner de acuerdo y no creo que de esa manera puedan estar al frente de las controversias electorales que se puedan suscitar en 2024.